Listo, vamos a entrar al pueblo maya. En Escaret me llamaba más la atención, me llamó más la atención el pueblo maya que estar en la playa. Estuvimos un ratito en la playa, pero vamos a explorar acá. ¡Qué bonito! Vamos a ver lo que es el... las mariposas. Bueno, aquí está. Temazcal, el cementerio, la capilla. Bueno, vamos. ¡Qué bonito está todo esto! Panadería, pan de la casa. ¿Tortillería la tortilla? Panadería? Hola. Buenas tardes. Buenos días. Todavía días, ¿verdad? Buenos días. Sí, muchas gracias. Vamos a probar una tortita. Nos invitaron a una tortillita. No hemos comido nada. Ya tengo que buscar qué vamos a comer. Yo para darle velocidad y alcanzar a ver todo. Vamos a las mariposas. A los jaguares y pumas. Y que les voy a contar algo. Yo sé que estoy en un paraíso. Hermoso lugar. No hay duda. Pero como que hace unos media hora, una hora antes. Me sentí como muy deprimida. Será que estoy lejos de mi familia festejando mi cumpleaños. Pero hay que aprovechar y vivir este maravilloso viaje. Miren, ahorita estamos viendo el nacimiento. Qué bonito. A mí me puede encantar todo esto. Vean el pato, el conejo, la gallina, el gallo, otro conejo, las palomas. Y bueno, como les estaba platicando. Pero ya, ya, ya se me está quitando lo triste. Ya, ya se me tiene que quitar lo triste. Vamos a entrar a ver los jaguares. Qué bonito lugar, la verdad. Vienen para hacer taller de coco. Ven con nosotros a bajar un coco y conoce alguno de sus usos. Elabora leche de coco. Teje con la hoja del coco. ¡Oh! Cocina un rico dulce de coco. Y teje con la hoja del coco. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué emocionante! Ya al estar aquí en el pueblo maya. Ya me quedó como que me entraron las ganas de seguir disfrutando. No encuentro los jaguares. Ese en el taller de coco estaría interesante. Está interesante. Miren, vamos a pasarnos acá. Para ver de cerquita. Vamos con el coco. Vamos con el coco. Pues ya nos comentó un chico que los jaguares y los pumas no están ahorita. Están remodelando. Vamos a ver la escuela rural del pueblo. ¡Ay, yo me acuerdo que me sentaba así en estas butaquitas! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante, la verdad! Y bueno, seguimos disfrutando el pueblo maya. Ahorita vamos a ir a las mariposas. Aquí es donde estoy buscando el taller del chocolate y del café. Por eso llegamos a este hermoso lugar. Pasta de cacao, café tostado, cacao secado. ¡Buenos riquísimos aquí! Estos para hacer el chocolate. Cuando el dinero se daba en los árboles de Mesoamérica. ¡Wow! ¡Wow! La tostadora. La tostadora. La tostadora. Qué tan santo es el chocolate que de rodillas se muele. Junta las manos, se bate, viendo al cielo, se bebe. ¿Eh? ¡Guau! Esperemos. Todo esto me puede encantar, la verdad. Yo sería feliz si me la pasara haciendo atrapasueños, pulseritas. Te da una tranquilidad y es una terapia grandísima el estar creando con tus manos. Uff. Bueno, así lo siento yo, así lo vivo. Ay, qué bonito está todo esto, la verdad. Qué bonito. Hola. Estas están hermosas. Y bueno, vamos llegando a lo que son las mariposas. Estas están hermosas. 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 Ahí anda una negra con rojito, ahí anda, está más chiquita que el azul que me encantó. Ahí está, ahí está la mariposa, tiene unos colores hermosos, bueno me imagino que es otra, no es exactamente la que vimos por primera vez. Están comiendo sandía, miren las ahí andan. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Ya recorrimos todo. Me dimos vuelta. Vamos a bajar. Oh, me pegó. Aquí es el cementerio, la capilla. El cementerio es allá arriba. Nos vamos a bajar. Un clip de cosas comunes. La verdad no quiero subir al panteón, así que le seguimos buscando la capillita a donde quiero llegar. Un taller de veladoras. Un taller de veladoras. Un taller de veladoras. Un taller de veladoras. Huele bien rico aquí. El santo niño de las palomas. Doublerizar. Vamos a seguir. Cerro de barro. Todo lo que puedes hacer. todo todo muy interesante todas las cositas que puedes realizar en el taller en el taller No, 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 no. No, 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 no.